Amigos, en este video vamos a estudiar que cosas no tener en casa porque traen y atraen las energías negativas. El primer elemento que no debemos tener en casa, pero en especial en la habitación, lo podemos tener en los baños, en un área que no afecte, es el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo representa el elemento agua y al tenerlo en la habitación y refleja tu cama, amaneces más cansado. Sientes que tu energía vital se va poco a poco, envejeces más rápido y lo que todo el mundo teme, atrae la infidelidad. Ahora, en el aspecto esotérico, también un espejo en tu habitación puede ser un portal, si alguien está tratando de influenciarte negativamente, entonces corremos también el riesgo esotérico con el espejo en la habitación. Algo también muy importante son las espadas cruzadas. Muchas personas tienen objetos que traen espadas cruzadas, estas espadas están desenfundadas y eso trae las discusiones y los problemas económicos en la casa, así que mucho cuidado con las espadas. Otra cosa muy importante es no regalar cuchillos a recién casados porque les estamos dando una salación en el aspecto de su relación. Estamos decretando que esa relación va a terminar mal. Otra cosa que no debemos regalar ni recibir son los barcos porque los barcos atraen también una corta vida, así que mucho cuidado, no regales ni reciba barcos por ningún motivo. Los cuadros de sufrimientos. Hay personas que han llegado a sus casas y sus casas tienen una energía negativa y lo primero que veo es un cuadro donde está una señora muy pobre vendiendo, un señor que parece mendigo. Entonces, todo lo que representa la tristeza, la pobreza, es malísimo tenerlo en la casa. Otra cosa que no debemos guardar en la casa de ropa vieja, lo que ya no uses, bótalo o regálalo, pero no lo tengas porque al tenerlo hay un estancamiento económico por tu egoísmo. No vale que digas, ay, es que esto me trae tantos buenos recuerdos. No, los recuerdos quedan en tu mente y ahí los disfrutas, pero la ropa porque te recuerde algo o a alguien no la dejes. Acuérdate, estamos hablando de tu economía, estamos hablando de energía retenida. Volviendo al punto del espejo, se me olvidaba algo, de los espejos quebrados, por favor, espejo que se quiebre, no guarde la mayor parte, diga voy a hacer algo nuevo, lo voy a reciclar, voy a hacer un marco con pedacitos de espejo. Lo que se te quebró en ese momento es una manifestación negativa, así que sácalo de tu casa, pero eso sí, no lo recicles. No uses cuadros de personas solas, mujeres solas, aunque se vean bien, hombres solos, esculturas de gente sola, porque esto o atrae la soltería, si tú no tienes pareja, no la vas a tener tan fácilmente, o si ya la tienes, atrae la infidelidad. Otra cosa muy importante es no remendar o no pegar las cosas que se han quebrado. Hay personas que tienen un adornito de porcelana bellísimo, un limón, y se quebró. Y bueno, lo pegan y lo vuelven a colocar. No, esto representa tu quiebra económica. Lo que se quebró inmediatamente, tienes que sacarlo. Algo que para mí también es un gran error, y esto puede ser en tu oficina, pero también es aplicado a la casa, es el acumular papeles. Hay personas que por meses pasan hasta con los papelitos del cajero automático en la cartera, en su escritorio, en el cajón de los recibos en su casa. Recuerda, todos esos papelitos, estás acumulando basura, porque ya te digo el estado de cuenta, ya el papelito ya es inservible para un reclamo. Entonces, todo lo que son esos papelitos que está guardando, mira lo que sirve y lo que no sirve, pero tienes que sacarlo. No, zapatos viejos en la casa. Los zapatos tienen nuestra energía, es el cuidar de nuestro andar a diario, lo que nos ha sido momentos felices o tristes. Los zapatos, yo tengo mucho prejuicio en cuanto a regalarlos, prefiero botarlos, porque tienen nuestra carga energética. Ahora, algo muy importante, fotos, peluches, cosas de tu ex. Si ya no piensas volver con esa persona, tienes que aprender a cerrar el círculo, no porque las cosas están lindas deben de seguir contigo, porque al estar contigo, te estás estancando emocionalmente. No vas a encontrar otra pareja mientras las manifestaciones del amor que tuviste y que hoy es tristeza, y recuerdo de esa persona que te acompaña, porque al acompañarte estás todavía como atrapada en el pasado, entonces debes de aprender a cerrar el círculo y a donar. Acuérdate, hay muchos niños pobres, puedes donar los peluches, si te han regalado peluches, borrar fotos, pero sí tienes que aprender a cerrar el círculo. Algo también muy importante son las cenizas de los muertos. Muchas personas tienen las cenizas de sus abuelos, de sus padres. Yo soy de las personas que piensan que el espíritu es libre, y ahí solo tienes las cenizas de lo que un día fue la materia. Para mí el lugar perfecto es tirarlas al mar, tirarlas en un bosque, expandirlas, que vuelva a la naturaleza. Pero no las tengas en tu casa, porque es como que estuvieras amarrando el espíritu, añorándolo, reteniéndolo, entonces que el espíritu siempre, siempre tiene que ser libre. Otra cosa muy importante es no animales disecados, o sea, no vamos a tener algo que represente la muerte y vamos a estar gozándonos que ahí tenemos un pobre animalito disecado, aunque haya sido nuestro perro. Estoy en contra de todo lo que son animales disecados, porque es una manifestación de la muerte, no es bueno. Y algo que siempre me han preguntado, y lo voy a aclarar ahorita porque tiene que ver con animales disecados, mucha gente me dice, Andrea, ¿es verdad o es mentira que la pata de conejo trae buena suerte? Mi respuesta siempre ha sido la misma por años, no le trajo buena suerte al conejo porque lo mataron y le quitaron la pata o la cola, porque le va a traer buena suerte a usted. Así que ni siquiera eso, por favor. Otra cosa que he visto que a las personas les afecta porque me consultan, miren, en mi casa se están asustando, porque de repente encontraron en un cementerio algo y lo llevaron a su casa. Gran error. No importa qué objeto usted encuentre en un cementerio, por más bonito que este sea, inclusive sea oro, no lo lleve. No lo lleve por dos cosas. Uno, porque se está llevando la energía de ese cementerio a su casa. Dos, hay personas que practican magia negra. Crea o usted o no crea, no va a ser que porque usted no crea la magia no exista, pero usted no sabe con qué intención ese objeto fue dejado en el cementerio. Y otra cosa, a los muertos se les respeta. Y si usted se trae un adornito de una tumba, crea lo que va a empezar a suceder manifestaciones en su casa. Otro error que he visto muchas veces en la decoración de las personas son las conchas, caracoles. Eso es lindo en el mar, que se quede en el mar. Yemayá no bendice a quien se lo lleva. Cuando hablamos de Yemayá estamos hablando de la entidad del mar. Y por ejemplo, cuando nosotros nos llevamos una piedra, le pedimos permiso a esa entidad. Pero las conchas ni caracoles atrapan las oportunidades que a usted le vienen en la vida. Así que por favor no llevar conchas ni caracoles. Volviendo un poquito a lo que son los cuchillos. En la casa los cuchillos siempre tienen que estar guardados en cajones o en esos depósitos de madera para donde solo lucen por fuera los cuchillos. Pero nunca tienen que estar los cuchillos desenfundados. No es bueno para la armonía de la casa. El jardín también es un centro de energía positiva. Que es lo que no debemos tener en el jardín. No debemos de tener cactus. Porque los cactus atraen discordias en la familia. Pero sin embargo nosotros ponemos cactus en la parte de afuera de la casa. Eso lo que hace es alejar envidias y alejar personas negativas de nuestra casa. Otra cosa que debemos de tener mucho cuidado es con las hojas. No hojas secas en su casa porque también representa un ciclo muerto. Representa pobreza. No lo tenga. Otro error muy importante son que las personas tienen una gotera en un chorro o grifo, como le conocen en otro país. Y se acostumbran a la gotera y ahí están escuchando ese sonidito. Pues déjeme decirle, para que la repare, que cada gota que está cayendo es como que usted estuviera cayendo monedas de dólar. Y están yéndose. ¿Por qué? Porque es un símbolo que atrae pobreza a su hogar. Por favor, no goteras en su hogar. Otro punto muy importante es los baños. Porque donde está el área de la ducha es donde se va la energía de la casa. Es el área que debe de estar tapada cuando no se ocupa. Igual que los lavamanos tienen que ser tapados. Hay un montón hasta de decoración, de taponcitos para lavamanos. Pero usted tiene que cuidar y velar siempre. Por el orden, por las cosas positivas en su hogar. Algo muy importante también es que trate de no tener plantas artificiales. Opte siempre por las naturales y si usted puede cultivar sus propias rosas, mucho que mejor. Otra cosa que también es un error a veces en los padres es que van acumulando los libros y libros de su hijo. Porque lo va a heredar para el hermanito. Pero también tiene que tener algo muy en cuenta. Los años cambian. Los estudios se actualizan. Lo que para usted pudo haber sido lo que estudió en quinto o sexto grado para su hijo ahora es otra cosa. Entonces, trate de que libros que son de estudios, de primaria y todo eso, trate de irlos donando a gente pobre, necesitada de esos libros. Pero no que los va a guardar por cinco años mientras crece su otro hijo porque entonces los van a actualizar. Y sería de tener la energía pudiendo haberla compartido con alguien más necesitado. Otro de los errores muy comunes, y esto tiene que ver mucho con las abuelitas, es que las abuelitas tienden a acumular botes. Y hasta las tías, porque en mi caso es mi tía. Botes que trajeron alguna salsa, dulces, pero hay muchos botes. Y al haber muchos botes vacíos dentro de las salas cenas, en estantes, también representan la falta de prosperidad en su casa, la escasez. Entonces es malísimo que tengamos. Otra de las dudas que me han escrito mucho es con respecto a las antigüedades. Porque hay cosas bellísimas en antigüedades, pero tienen que hacer lo siguiente. Si usted es amante de las antigüedades y las va a seguir comprando, recuerde esto. Todo objeto está expuesto a nuestra aura, a nuestra energía. Las cosas se van cargando de nuestra energía. Sea positiva o negativa. Entonces cuando usted se lleva una antigüedad a su casa, se está llevando la energía de alguien más a su casa. Yo aconsejo que al menos antes de entrar una antigüedad a la casa, déjela en la cochera, en el garage. Y saumerela con incienso de sándalo, mirra y canela, haciendo el ocho cósmico, como lo explicaba en el video anterior. Que es como que fuera un ocho acostado, el símbolo del infinito. Y para cortar cualquier energía negativa de pobreza, puede hacer el mantra, De esta manera usted estaría precisamente cortando la energía negativa de la persona que la tenía. O sea, por cualquier cosa es mejor prevenir que después que me escriban que llegaron con algo y después cambió todo en sus vidas. Otra de las cosas importantes es que no todos compramos carros nuevos. Muchos compramos carros usados, carros que tuvieron un accidente, después se reconstruyó el carrito y ahora es nuestro carro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo más aconsejable es también que saumeriemos este carro, pero aparte de saumeriar el carro, siempre siendo el ocho cósmico en el área del conductor, También podemos bendecirlo. Y hacer un spray nosotros mismos, donde vamos a poner canela, anís, agua de rosas, la cual ustedes también pueden preparar en su cocina, poniendo a herver los pétalos de las rosas, Rosas que estén sanas, no rosas marchitas. Y agua de sándalo, agua florida, mezclan todo esto y debajo de las alfombras empiezan a decir, en el nombre de Dios, yo soy el que soy, bendigo este carro, le doy gracias a esta materia porque será mi transporte. Lo repiten nueve veces y ahí estamos rompiendo toda energía negativa del antiguo dueño. Otra cosa que también es muy importante, si ustedes compran un carro usado, pueden usar un sticker del Arcángel Miguel, pidiéndole al Arcángel Miguel siempre que los acompañe en su salida y dándole las gracias cuando ustedes regresan a su casa. Recuerden también que el agradecimiento trae energía positiva a nuestras vidas. Veamos qué más necesitamos. Ah, otra cosa muy importante. No comprar ropa usada, porque si compran ropa usada, también están atrayendo la energía del antiguo dueño. Y quizás en este caso lo que también les aconsejo es que si la necesidad, no lo pueden evitar de comprar la ropa usada, entonces pueden saumeriarla también la ropa, porque comprendo que hay gente que tiene que usarla por pobreza, porque no pueden en ese momento comprar ropa nueva, saumeriémola. Y en el caso de la ropa todavía es algo mucho más delicado, porque es algo que nosotros pondremos sobre nuestro cuerpo. En este caso también aconsejamos que hagamos mucha oración sobre esta ropa y digamos en el nombre de Dios, yo soy el que soy, doy las gracias por esta ropa que voy a usar. En el nombre de Dios, yo soy el que soy, pido al Arcángel Uriel que esta ropa sea para mi bendición. En el nombre de Dios, yo soy el que soy, pido al Arcángel Uriel que me traiga oportunidades nuevas, cosas nuevas para poder comprar ropa y usted tiene que decretar, orar y sobre todo, aunque esté en un momento de escasez, no siga pensando y pensando y pensando en ese momento de escasez, en su pobreza, en todo lo que tiene que pagar, porque de esta manera mentalmente usted va a estar atrayendo cosas negativas a su vida. Recuerden amigos que me pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Psiquica Andrea, me pueden escribir al teléfono y WhatsApp 503-7232-8756, donde espero sus comentarios y que me comenten que otro tipo de videos necesitan, que cosas más quieren aprender, recuerden que este canal es precisamente para compartir la mayor parte de conocimiento, para que nos ayudemos unos a otros. Un gusto amigos.